¿Qué tal, LibriBuddy? Bienvenidos a Verosui Hobby. Hoy les tengo una receta espectacular de uno de mis postres favoritos. Vamos a hacer una mousse de chocolate espectacular. Es una receta familiar que la traje desde Argentina. Se las voy a compartir, pero para darla y para aprendérsela bien, tienen que ver este video todo hasta el final para aprender la receta y ahí les voy a dar unos truquitos que les van a ser súper útiles. Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a este canal para tener todos los videos todos los viernes y además así me ayudan muchísimo para seguir creciendo y hacer muchos más videos para ustedes. Ahora sí, ¿están listos? Estos son los ingredientes que necesitan para hacer esta riquísima mousse de chocolate. 200 ml de crema de leche, 3 cucharadas de azúcar, 50 gramos de mantequilla, 6 barras de chocolate amargo, 6 claras de huevo, 4 cucharadas de dulce de leche y frutos rojos. Comenzamos derritiendo el chocolate junto con la mantequilla. La mantequilla va a hacer que brille muchísimo, que sea un chocolate súper vistoso. Una vez que lo derretimos completamente y si pueden resistir la tentación de no comérselo todo en este momento, lo que vamos a hacer es agregarle las 4 cucharadas de dulce de leche una vez que esté tibio. Mientras que aguardamos que el chocolate se enfríe, vamos a tomar las claras y las vamos a batir a punto nieve en la batidora. Una vez que las claras están firmes, incorporamos el azúcar en forma de lluvia. Una vez que está bien firme la mezcla, la incorporamos al chocolate en forma envolvente y muy despacio. Cuando está lista esta preparación, comenzamos a batir la crema de leche hasta llegar al punto justo antes de que se convierta en crema chantilly. Tiene que estar bien firme para poder mezclarla con el chocolate y que esto le dé el espesor deseado a nuestra mousse. Sírvelo en los contenedores. Luego llévalo al freezer por unos 15 minutos. Sácalo, adórnalo con tu fruta favorita y está listo para refrigerarse por unas 4 horas antes de que sea tu fiesta. Ahora sí, les voy a dar un tip súper bueno. ¿Vieron cómo los presenté en vasitos individuales? Bueno, eso es lo mejor que pueden hacer para cuando tengan una fiesta. Por ejemplo, yo muchas veces los hago en reuniones de amigos y a todo el mundo le encanta porque pueden agarrar uno, seguir charlando, comiendo, moviéndose con el postre. En cambio, si tienen algo que hay que servirlo en un plato, es algo más complicado que implica sentarse. Así que para una fiesta en donde todos están parados, quizás bailando, escuchando música, este postre es perfecto. Si te gustó este video, no te olvides de darme un like, una manito para arriba, comentar abajo porque como vieron, siempre estoy leyendo y siempre les estoy comentando. A todos les contesto las preguntas y pongo todo lo que me piden en la lista de pedidos. Así que pídame sin miedo que seguro les voy a contestar. Ahora les mando un beso enorme para todos. No se olviden de suscribirse a este canal porque el viernes y todos los viernes de cada semana les entrego un nuevo video aquí en Veros y Gobi. Besos. Chau.